Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Celina Leonela y subo tips y consejos de seguros en aseguradosaldia.com Además de eso, también hago noticieros diarios para el seguro, para el mercado asegurador y recuerden que todos los días también hago programas para Instagram y YouTube para asegurados, ¿ok? Sí, informamos también a los asegurados y recibimos consulta vía WhatsApp, tanto para ellos asegurados como para terceros. Bueno, como todos los días te traemos las diferentes novedades del seguro. Hoy estaremos hablando de una cobertura que vino para, que llegó para quedarse, que ya tuvo, ya tiene siniestro y que casi es obligatorio tenerla. La cobertura de hogar transformada en home office, ¿ok? En este caso es para empresas y autónomo, la comisión es alta, es buena. Por este motivo, claro, estoy hablando de Sancor Seguro, que diseñó esta cobertura que complementa el seguro para quien realiza el trabajo desde su casa, otorgando no solo protección para el individuo y los elementos que utiliza para desempeñar su tarea, sino también para dar un complemento de cobertura para su grupo familiar, ¿ok? Además, el caso de que el tomador sea una empresa, le brinda la seguridad necesaria para que haga frente a las obligaciones que podría instruirse como beneficios. En la medida de interés, asegurarlo. Por lo tanto, Paz es un buen producto para ofrecer a los asegurados y para los que no trabajan es una buena alternativa. En este caso, las principales coberturas son muerte accidental 24 horas, subsidio por fallecimiento, asistencia médico-farmacéutico, seguro técnico y en equipos electrónicos. Tiene coberturas para el titular, en este caso, bueno, como decía, muerte accidental 24 horas, los 365 días del año, asistencia médica, farmacéutico por reintegro y sin deducibles, subsidio por fallecimiento, por enfermedad o accidentes, las 24 horas, los 365 días del año, seguro técnico en equipos electrónicos, coberturas por robo y daños por accidentes en domicilio de equipos, informáticos, en este caso, PC, notebook, excruye, en este caso, celulares. Y en este caso, estamos hablando también de coberturas para el titular, es decir, mal grupo familiar primario. Uno tiene indemnización por fracturas, esta cobertura tiene por objeto de indemnizar con una suma asegurada específica cuando el asegurado o algún integrante del grupo familiar primario sufra un quebradura o fractura de hueso, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado la nota del día, nos estamos viendo en un próximo video, hasta luego.